Miren lo mas que belleza de playa aquí estamos esta es la playa de Santa Mónica de aquí de la ciudad de Santa Mónica de Los Ángeles, California es un bello lugar para venir a disfrutar en familia para venir a a disfrutar de esta hermosa playa la verdad que y para venir también a mi me gusta venir mucho a meditar la escritura la palabra de Dios me gusta venir a relajarme porque la verdad pues eso me ayuda a a sacar un poco el estrés ese estrés por el trabajo ese estrés que uno agarra de tantas cosas de tantas situaciones y aquí pues vengo a tener esa paz esa paz que solo Dios me la puede dar si ves este hermoso lugar aquí hermosa playa aquí donde estoy ahorita estoy cabal a la orilla de la playa puedo sentir la frescura la presencia de Dios puedo sentir la naturaleza la naturaleza a través de esta sala puedo sentir la presencia de Dios a través de este hermoso lugar te exhorto te exhorto te invito cada vez que tengas el tiempo cada vez que tengas la oportunidad ven ve a la playa ve al mar ve a un lago a un río ahí vas a experimentar la presencia de Dios en tu vida vas a ver como vas a sentir esa paz interiormente esa frescura de la presencia de Dios es muy bonito es muy bonito es muy bonito experimentar a Dios en tu vida es muy bonito venir y poder sentir esa presencia de Dios a través de la naturaleza a través de sus aguas a través de las de los ríos de los lagos a través de las aves a través de las luces en tu vida y en tu vida algo que es muy bonito a través de los ángeles realmente es donde verdadas en tu vida A mí me ayuda a relajarme, a sacar el estrés, como te lo vuelvo a decir, a sacar el estrés, ese estrés que muchas de las veces andamos y es la que los causa las enfermedades. Es la que los causa. El estrés a veces pues los trae enfermedades, los trae problemas, así que es necesario de que vengamos y relajarnos. Mira nomás, ahí está el muelle, más adelante vamos a caminar más para allá, para que veas el muelle de aquí, de este hermoso lugar. Gracias. 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 La paz del Señor y el amor de María quede con cada uno de ustedes. Amén. Cuídense mi gente, mis amigos, mis hermanos y ahí estaremos transmitiendo la bendita palabra. Espero que sea de bendición para todos ustedes. Amén. Amén.